El fileteado de mi vida A mí me emociona profundamente José, ya la persona de José En la música, por ejemplo, vos tocás la guitarra y querés tocar, te pongo un ejemplo, como Paco de Lucido Bueno, yo quiero pintar como José Espinoza José es un tipo que produce un quiebre después en el filete Bueno, el que llegó y conoció a José empezó a cambiar su forma de pintar y a aprender muchísimo más Puroso, José Espinoza, un maestro José Espinoza nació en Olavarría, en 1962 Es el menor de cuatro hermanos Hijos de Enrique Aurelio, empleado bancario E Isabel Ledesma, ama de casa y cocinera Estudió en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Paraná Mi primer contacto con el filete fue aproximadamente hace poquito más de 30 años Yo era joven Y mis padres fueron a vivir a Olavarría Todas las familias fuimos a vivir a Olavarría Y yo hacía letrero, ¿sabes? Desde los 15 años Entonces, Olavarría era la capital del cemento y del transporte Entonces había muchos caminos para hacer Y para pintar un camión tenías que filetearlo Entonces tuve que aprender a filetearlo En un pueblo muy chiquito, donde había más de 30 letristas Había que competir y yo tendría 16 años, 17 Y había que aprender Nadie te enseñaba nada, nadie te decía que pinceles usar No había pinceles Así que aprendí lo que pude Por supuesto mi mamá, si yo hacía una raya así Era maravilloso, un gran artista Ella fue la que siempre me apoyó Cuando empecé a estudiar Bellas Artes, a los 15 años Ella siempre fue la que me apoyó A escondidas de mi papá Me compraba los olos, los pinceles, esas cosas Mi papá no quería saber nada Uno de los discípulos del gran León Untroy Maestro de maestros, el fileteador Es el que tiene una carga impresionante de información Muchos años después, después de un tiempo de vivir en Córdoba Venir a Buenos Aires Conocí al maestro León Untroy Y ahí aprendí lo que era realmente el filete Era una cosa totalmente distinta a lo que yo pensaba Yo tuve una ventaja Sobre mucha gente que incluso pagó su clase Que yo tuve muchas horas con él de charla He llegado a tener 7, 8, 10 horas de charla con él El artista no piense cuánto dinero va a ganar Piensa en crecer En crecer, hacer crecer su talento Y aprender y tener una buena obra En cuanto a la bandera de esa obra Nunca me sentí demasiado satisfecho con las obras Soy bastante autocrítico Y siempre me molesta algo de lo que hago Cuando termino una obra Es como que no la quiero ver más Por lo general son trabajos de muchos días de elaboración Mucho tiempo de trabajo Y es como que uno se aburre Y se aburre de ver esa misma obra Entonces a veces la obra hay que dejarla descansar un tiempito Espinosa fue uno de los primeros que abordó acá en el bar O en la sala del filete Y donde empezó ahí una amistad y una relación increíble con él Porque aparte es un tipo muy agradable Es un tipo muy abierto Es un bohemio Es sumamente importante en la historia actual del filete Uno de los estilos que nace de él De su estilización, de su acanto, de su manera El día de mañana va a ser una rama, un estilo Me parece que es un tipo así con una energía de docente Que es clave en esto para enseñar No sé si soy, no soy un maestro Yo soy un que a la dura si se quiere que comparte lo que hago La palabra maestro para mí es muy grande